Relax 104.5 FM y por www.relax1045.com y con gusto le atenderemos Así es, pues ya vámonos con nuestros compañeros en campo Ya tienen la información ya listos y dispuestos para compartírsela a ustedes Ya tenemos a nuestro compañero César Santi Esteban César, adelante Relax 104.5 en frecuencia modulada En el inicio de la actividad de clavados en los nacionales con ADE 2024 Jalisco impuso su localía tras ganar 16 medallas 4 de oro, 8 de plata y 4 de bronce Entre la categoría grupo D entre 9 y 11 años Y grupo C de 12 a 13 años Enclavados con límite y competencia completa en ambas ramas Por su parte, Hicari Gutiérrez Hichida de Baja California Sur Logró superar a la local Perla Vázquez Para conquistar las primeras dos preseas doradas de la competencia Entre la polín de 3 metros femenil Una de ellas enclavados con límite con 124.55 unidades Y en competencia completa con 203 puntos La actividad en los nacionales del 2024 Aranza Estefanía, Cosío y Marcos Madrid avanzaron este martes Al cuadro principal de la modalidad dobles mixtos En la segunda jornada del torneo internacional de tenis de mesa Contén de Río de Janeiro de 2024 Esto en el país de Brasil En fútbol, la Liga MX va a permitir que se realice la final de ida entre Cruzul y América En el estadio de Ciudad de los Deportes Esto en la Ciudad de México Pues no que no se podía Y esto me refiero porque al Atlante no le permite ascender Porque no tiene las características para ser equipo de primera división nacional Y entre ellas aparece su estadio Así que cambia de punto de vista la Federación Mexicana de Fútbol Para un equipo que sí le van a permitir jugar hasta una final Donde habrá un lleno impresionante Y al Atlante que no lo dejan ascender Como tampoco le dejaron ascender al equipo de Tampico Que cuenta con un buen estadio Como no se lo van a permitir a una escuadra como los toros del Atlético Sena Y ya decíamos de vuelta será de la final el próximo domingo en el Azteca En punto de las 7 de la tarde Punto de vista de Keolo Rodríguez, integrante de la máquina cementera del Cruz Azul Muchos no pensábamos estar aquí en un primer torneo de un cambio Pero los que nos ha tocado estar en momentos difíciles Creo que este torneo y este cambio lo hemos disfrutado de gran manera Yo lo dije desde el primer partido Que las sensaciones eran muy distintas Y gracias a Dios por el trabajo de todos De staff, del cuerpo técnico, de todos los jugadores Que creemos en esa idea que tiene Martín Y en esa transmisión que nos da En Relax informó César Santisteva Gracias César, un abrazo Y unas felicitaciones por tu enorme trabajo Pero también Hola, te esperamos en Centro Naturista de Carmelo Pérez Entre Cielito Lindo y Amanecer Ranchero Nezahualcóyotl, Estado de México Te esperamos